¿Cómo te enteras que vas a ser papá por primera vez? Ah, porque yo he dado cuenta que me cojó a Lili. No, güey. Ok, ok. Y yo dije, conmigo no va a jalar. Por ahí a Lili le intentamos y no se embarazó. No se pudo, güey. Tuvimos seis meses en chinga y no se pudo. Enrique, este tono es por aquí. Porque el papá la trae muy curtita por ella, pero... No, güey, no, no, porque... Es show, compadre, es show. ¿Cómo me entero que vas a ser papá? Pues porque supimos que estaba embarazada. ¿Pero cómo te lo dijo? Pues estoy embarazada, no me bajó. ¿Pero lo querían en ese momento? ¿Estaban buscando embarazo? Sí, claro, sí, sí estaban buscando. De hecho, a veces se quedaba con las patas arriba para que no se le cayera nada. De que todo caiga dentro. Fíjate que te voy a decir una cosa, güey. Al final de cuentas, primeriza, ¿verdad? Pero lo intentamos una vez y se perdió el producto, ¿verdad? O sea, te tuvieron que hacer un legrado y todo el pinche pedo. No te voy a decir que... Ay, güey, no, man, depresión. No, 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 siempre hemos sido personas muy conscientes de todo y sabemos lo que pasa. Entonces, ¿sabes qué, Lili? Pues no te aguites, perdido eres primeriza, no pasa nada. Vamos a buscar el otro. Al final de cuentas, hay trabajadores y la empresa está abierta. Entonces, no pasó nada aquí. Sufrió porque sufrió definitivamente, güey. Y sí nos pegó. Pero somos unas personas que Lili y yo... Echaz pa' delante. Nos vale madre, güey. Fracasamos en algo y le damos chingazos. Nos pasa esto, no pasa nada. Yo siempre estoy de las personas que no pasa nada. ¿Qué puede pasar, güey? O sea, no porque nos haya pasado que se perdió el primer producto ahí que íbamos a tener. Ay, güey, no mames. Y toda tu vida, güey. No mames, güey. No, sí. Échale gana, güey. No pasa nada. La persona, lo que estaba ahí, güey, no supo qué pedo. Sí, suenegrado y ya. Los tiempos de Dios son perfectos, no sé. ¿Eres religioso? No voy a la iglesia, compadre, pero sí, sí creo en Dios. Pero sí eres creyente. Sí, o sea, no de que... No practican. No lo practico ni nada, pero siempre lo doy gracias a Dios. Sí, agradeces. Fíjate que ahora tengo ya unos, qué sé, eran unos cuatro años, güey, más o menos. De agradecerle a Dios cuando me estoy bañando, güey. Estoy bañando, güey, ahí estoy cayéndome el agua y siempre pido por mi familia, por todos. Y agradecido con lo que me da y con lo que no me da y bla, bla, bla. Pero de ir a la iglesia así, de darme golpes de pecho, no. No, pero sí eres creyente. Sí, claro, compadre. Siempre que empiezo un show, me persino. Y te encomiendas y todo esto. Porque al final de cuentas tenemos, yo creo que, o sea, que creer... Y ser agradecidos. Sí, güey, que creer y ser agradecidos con lo que está pasando. Y cada quien lo que crea. Yo respeto mucho la decisión de muchos, pero yo digo, ¿sabes qué? Yo creo en la ficha, güey, y para mí la ficha... Sí, cada quien tendrá sus creencias. Yo creo en la ficha, güey, y para mí la ficha, güey, y para mí la ficha, güey, y para mí la ficha. Yo creo en la ficha, güey, y para mí la ficha, güey, y para mí la ficha, güey, y para mí la ficha, güey.